Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sergio Mayer y Galilea Montijo tienen una fuerte pelea. Es que durante el posicionamiento de la última gala de eliminación, la casa de los famosos México Sergio Mayer se colocó detrás de la Barbie Juárez. La última representante del Team Cielo para asegurarle que sería la última eliminada de competencia. No me queda más que felicitarte. Ni siquiera tú te creías que ibas a estar más de dos semanas. Hoy te convertirás en la última integrante del Cielo que abandonó la casa. Creo que llegó tu hora, tu momento, le dijo Mayer. Y es que ante las declaraciones del líder del Team Infierno hacia la Barbie, la conductora de la casa de los famosos, Galilea, les recordó que las votaciones siguen abiertas, por lo que no podía asegurar que la boxeadora se convertiría en la última eliminada. Las votaciones siguen abiertas y ya estás despidiendo a Barbie. Les recordó Galilea, después de la nueva pelea entre el participante y la conductora, el público decidió que la última eliminada de la casa de los famosos fuera la Barbie. Cinco integrantes del Team Infierno avanzaron a la gran final de la competencia. Así que lo que dijo Sergio era lo que iba a suceder. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.